que tal mentes brillantes vamos a seguir con esta raíz cuadrada de cuatro dígitos 6747 y entonces vamos a separar de a periodos de a dos de derecha a izquierda y entonces hacemos esto este es un periodo de dos y este también salieron dos periodos de dos entonces hacemos dos casillas y entonces vamos a hacer lo siguiente buscamos un número que multiplicado por sí mismo se aproxime a 67 y entonces 8 por 8 64 9 por 9 81 ya con el 9 se pasa entonces sería 8 8 por 8 nos da 64 y hacemos la resta entonces a 7 le quito 4 me queda 3 a 6 le quito 6 me queda 0 bajamos el siguiente periodo que es el 47 apenas bajemos el periodo duplicamos la raíz y duplicar es multiplicar este número por 2 y 8 por 2 eso me da 16 como este número tiene dos dígitos entonces separamos de derecha a izquierda dos dígitos y entonces me queda este 3 ahora vamos a buscar un número que al colocarlo acá y acá y ese número multiplicado por 1 se aproxime a 3 pero que no se vaya a pasar entonces cuál sería si le colocamos 3 vamos a ver qué va a pasar 3 por 3 9 3 por 6 18 8 y va 1 3 por 3 3 por 1 es 3 y 1 es 4 observamos que nos pasamos entonces no me sirve el 3 entonces lo vamos a borrar entonces borramos acá borramos aquí y entonces ya no sería 3 entonces sería el número 2 colocamos el número 2 en estos espacios y ahora si hacemos la multiplicación este 2 multiplicado por estos números 2 por 2 4 2 por 6 12 va 1 2 por 1 2 y 1 3 hacemos la resta observamos que el número que aparece aquí abajo es menor que el de arriba entonces podemos hacer la resta a 7 le quito 4 eso me da 3 a 4 le quito 2 eso me da 2 y 3 menos 3 eso me da 0 observe que acá me dio como residuo 23 este sería el residuo y este 82 es la raíz y entonces para hacer la prueba vamos a multiplicar la raíz por sí misma y entonces nos queda así 82 multiplicado por 82 y a este resultado le vamos a sumar el residuo y me tiene que dar este número me tiene que dar 6747 y vamos a ver si me quedó bien 2 por 2 4 2 por 8 16 8 por 2 16 va 1 8 por 8 64 y 1 65 acá sumamos 4 6 más 6 12 va 1 5 más 1 6 más 1 que llevamos 7 bajamos el 6 y ahora le sumamos el residuo al sumar el residuo ya saben ustedes que me tiene que dar este número y entonces vamos a ver 4 más 3 7 2 más 2 4 bajamos el 7 y bajamos el 6 observamos que me dio 6747 y observamos que nos quedó bien esta raíz cuadrada ahora ya saben ustedes que la raíz cuadrada de 6747 es 82 y recuerden suscribirse a este canal canela mental y nos vemos en el próximo vídeo chao chao